Con la llegada del nuevo curso lectivo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio realizó un estudio de precios con el fin de brindarle a los padres de familia información sobre el costo promedio de los paquetes para clases. La información se recolectó del 9 al 11 de enero en 25 negocios que comercializan útiles y uniformes en diferentes provincias. El costo promedio total, útiles, uniforme y salveque del paquete escolar es de 88.867 colones, mientras que el colegial es de 93.894 colones. Para obtener los costos promedios se tomó como referencia la lista sugerida, tanto para escuela como para colegio por el Ministerio de Educación Pública, que incluye 5 bolígrafos, 2 borradores de lápiz, 7 cuadernos cosidos de 100 hojas, 5 carpetas folder tamaño carta, un diccionario de lengua española básico escolar, una caja de lápices de grafito con 12 unidades, un paquete de 100 hojas blancas, un paquete de 100 hojas rayadas con o sin perforación y un juego geometría. Además se incluyeron 3 blusas o camisas. Nos incluyó en este paquete la escolar camiseta tipo polo, dado que el cambio obligatorio será hasta el 2026. 5 pares de calcetines y 2 pantalones. Con el fin de determinar los montos por paquete se realizó un cálculo con base en el precio promedio de los establecimientos consultados. Este paquete no contempla el costo de libros de texto, calculadora científica y matrícula con respecto al 2023. Para este año se evidencia una disminución del 25%, es decir, 6,147 colones menos en el costo promedio de un paquete básico de 9 útiles escolares. Mientras que hace un año este mismo paquete tenía un costo promedio de 24,591 colones. Algunas recomendaciones importantes a la hora de realizar las compras es hacer una lista de prioridades de compra, identifique cuáles útiles pueden reutilizarse, realice un presupuesto y compare precios, conserve las facturas o tiquetes de compra. Es importante que conserve este recibo en caso de un reclamo posterior. Verifique que el etiquetado o los uniformes incluya talla o tamaño, composición del material textil, instrucciones de cuidado, datos del fabricante, importador o distribuidor y el país de origen.